Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No hay que hablarán un hueso, y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejasen llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato la autorizó. En el momento del despedimiento, acercaos los que bajaréis a Cristo de la cruz. Ved cómo nos tiene Cristo, cobijados bajo sus brazos abiertos. Estamos ante Él, que abre su pecho herido, para que nos reclinemos y encontremos un poco de calor en su frío cuerpo, en medio del frío mundo, para que nos acompasemos al latido de su corazón y aprendamos a vivir al ritmo de su amor entregado. Y Cristo desnudo nos invita a desnudarnos y presentarnos ante Él, sólo con el traje de nuestras heridas y pecados, vestidos con el deseo de esa vida que no encontraremos salvo en Él. Hermano de la Santa Iberacruz, despoje de la cabeza de Jesús la corona de espinas, y que esas espinas se transformen en laureles de vida y de progreso. No sigamos coronando a Jesús con las coronas hechas por nosotros a fuerza de angustia y de tristeza. No coronemos a Jesús con espinas de muerte y de miseria, y sí dejémonos coronar por Él con la corona de su amor incondicional. No coronemos a Jesús con coronas ensangrentadas, producto de la desolación de nuestro corazón. Coronemos al Señor de la vida con la corona de nuestros buenos sentimientos y propósitos. Hoy te quitamos, Señor, la corona de espinas de tu cabeza, pueblo de la gloriosa y redentora. Hermano Cofrade, ¡Baja el brazo derecho de Jesús! El brazo del progreso, de la bendición, de la ternura. Brazo de Jesús que levanta, que redime, que corrige. Brazo de poder y de esperanza. Brazo que orienta y que sana. Que nuestro brazo derecho sea, hermanos, signo de victoria en medio del conflicto, signo de altivez en medio de nuestros sollozos, signo de valentía en medio de la guerra cobarde llevada a cabo por los agueros del desastre. Que su brazo derecho sea padres y madres para bendecir a sus hijos, para estrecharlos en su pecho, para corregirlos cuando se equivoquen y para levantarlos cuando caigan, tal y como nos enseña Jesús. Hermano de Santa María de los Caballeros y de Nuestra Señora de la Soledad, ¡Baja el brazo izquierdo de nuestro Salvador! Es el brazo de la resurrección, el que empuña la bandera de la vida sobre las huestes de la muerte, el brazo que sustuvo al ciego, al paralítico y a la morroisa. Ese brazo encaminó y alentó a sus discípulos cuando fueron despreciados y les animó a la profesión de fe, señalando el monte de la transfiguración. Que este brazo izquierdo de Jesús sea nuestro propio brazo hábil y capaz en la edificación de nuestra vida. Construyámonos y erijámonos como verdaderos hijos de Dios en la humildad y en el servicio. Hermano Cofrade, ¡Baje los pies de Jesús! ¡Pies sagrados que con sus dulces huellas bendicen nuestra tierra! ¡Son los pies que caminaron por las calles polvorientas de la Galilea! ¡Son los pies que dejan a su paso alegría y bendición! ¡Son los pies descalzos de todos nosotros que anhelamos la conquista de la corona, de la gloria que es Jesucristo! ¡Te pedimos perdón, Señor, por todas esas heridas causadas por cada uno de nosotros! ¡Ahora te llevamos a tu santo sepulcro y te cubrimos con el sudario tal como hicieron Nicodemo y José de Arimatea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo? ¿Listo? Ya hemos sabido. Vale. ¿Listo? 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 Gracias. Gracias.